21 horas 24 minutitos continuamos en dialogando y en este último bloque del programa vamos a informar sobre una jornada multidisciplinaria de concientización sobre cáncer de mama que se realizó en la cámara de diputados en la legislatura correntina y para informar sobre este tema la tenemos en comunicación telefónica la diputada provincial presidenta de la comisión de salud pública de la cámara de diputados a la diputada albana rotela diputada rotela qué tal cómo le va buenas noches buenas noches liliana buenas noches a toda la audiencia cómo están muy bien bueno la cámara de diputados fue recibió a profesionales de la salud como a pacientes para concientizar estamos en octubre conocido como el mes rosa no sobre el cáncer de mama así es liliana en el marco de lo que es el sabemos el 19 de octubre es el día de la concientización de la lucha contra el cáncer de mama y eso se extendió a todo el mes todo el mes de octubre es que hay una movida a nivel mundial de lo que es la concientización sobre el cáncer de mama difundir la problemática dar a conocer cómo poder prevenirlo y en ese marco es que la cámara de diputados en el día de hoy llevó adelante esta jornada interdisciplinaria quién es donde estuvieron quiénes participaron bueno estuvieron estuvo presente el doctor jorge simerman que es el director ejecutivo del instituto oncológico que se está construyendo en capital y tuvo presente el doctor sotelo que es el director del hospital vidal el doctor emiria ranari el vice intendente la doctora la doctora ayala la la doctora 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 médicos y médicos del sector especialistas psicólogos estuvo lisa ninque psicóloga estuvieron también de enfermería oncológica del sector de enfermería oncológica representantes también de el instituto ana roca de bonati de curusu cuatía representantes del hospital de campaña que también ahí tienen un sector de mama de distinta del ministerio de salud también los hubo funcionarios del ministerio de salud que muchas organizaciones fundaciones que ayudan a pacientes con cáncer algunas a través de pelucas otra a través de acompañamiento de esta manera lo que lo que se logró es una mesa de trabajo donde se plantearon propuestas que la hemos recepcionado desde la comisión de salud para estudiar para investigar y para ver qué leyes que proyectos podemos podemos plasmar y la verdad que la Liliana que surgieron buenas buenas cosas bueno hubo buen intercambio la verdad que se profundizó en lo que puede ser un registro de los pacientes un acompañamiento del paciente no solamente desde el momento hasta que termine un tratamiento oncológico porque después tener una vez que se termina un lo que viene después son los controles y muchas veces hay pacientes que se dejan estar creen que porque ya terminaron una quimio ya se terminó una sesión las sesiones de radioterapia ya con eso ya basta y dejan pasar uno dos tres años y no se hacen más los controles entonces se habló también de de convocar a esa paciente de hacerle el seguimiento de del funcionamiento en red para que no no pierdan esos controles que no pierdan el la posibilidad de hacerse los estudios porque una detección precoz en el cáncer de mama te puede salvar la vida cuando un cáncer cuando un cáncer de mama se lo agarra en estadio 34 es mucho más difícil que si se lo agarra en forma temprana en estadio 1 estadio 2 entonces esa y no alcanza como decía decía una oncóloga no alcanza muchas veces solamente con las campañas de concientización y los espos y solamente con decir hay que hacerse hay que hacerse los controles entonces ver la manera de que de ir a buscar a esa paciente y decirle no tenés que continuar te tocan los controles tenés que hacerlo bueno es que se generó una mesa muy interesante mucho intercambio la verdad que que nosotros como legisladores nos enriquece muchísimo sobre todo de la comisión de salud donde hacemos el estudio de cada proyecto relacionado a temas de salud y el tema del cáncer de mama que es un es una problemática que cada vez más se lleva a mujer y en el cáncer de mama le puede tocar a un hombre o una mujer pero el mayor índice se dan mujeres exactamente albana y quiénes organizaron o quién quiénes tuvieron la iniciativa de organizar estas de esta jornada sobre concientización concientización de cáncer de mama en el ámbito de la cámara de diputados porque a ver tiene algún antecedente de haberse realizado una jornada similar no 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 yo tengo entendido que no yo no recuerdo tampoco no yo tampoco recuerdo y la verdad que fue muy fructífera fue organizada por la cámara de diputados la cámara diputados fue quien convocó a todos los sectores y lo bueno es que todos los sectores también con mucho compromiso han participado han de una manera realmente de de trabajo de compromiso de entrega porque como 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 los dije en un momento ustedes son los que saben nosotros vamos a dar las leyes vamos a a modificar si hace falta leyes existen pero ustedes tienen que dar las herramientas de decir si porque queremos dar las mejores leyes entonces la manera de intercambiar de buscar de investigar de estudiar de sentarse a hablar con los que realmente están al frente del problema así que y los profesionales que usted mencionó porque porque fueron también otros a esta a esta jornada pero estamos hablando que pertenecen al servicio de la salud pública de la provincia de corrientes no y me parece que esto vale que mencionar porque yo destaco esto y por supuesto que como todo lo público siempre es necesario mejorarlo pero corrientes tiene un buen servicio de la salud pública de que puedan faltar cosas de que hace falta este mejorar indudablemente que si siempre es así porque y más en estos tiempos la sábana siempre queda corta pero tiene pero tiene un sistema fortalecido y eso se ha demostrado en en la pandemia con con el covid y en este caso puntualmente el servicio oncológico del hospital vidal es de referencia si bien se ha creado tiene un gran recurso humano totalmente y eso tenemos que destacarlo diputada porque a veces siempre hacemos ver lo malo lo negativo pero y no nos ocupamos de destacar lo positivo y sobre todo el recurso humano con que cuenta corrientes en la salud pública son profesionales muy comprometidos desde los enfermeros oncológicos hasta hasta los hasta el último médico a los de cuidados paliativos oncólogos psico oncólogos realmente todos todos con mucho compromiso y la verdad liliana que es el personal del sector de oncología y también toda toda la decisión que existe de que de que la oncología en la provincia siga creciendo el hospital vidal tiene ahí en el sector en el departamento de oncología tiene un banco de drogas ya desde hace unos cuantos años que funciona a la perfección que pueden faltar drogas a lo mejor pero inmediatamente se reponen o sea se trabaja para que justamente al paciente no les falte entonces nosotros desde la legislatura queremos dar las herramientas legislativas que faltan si es que faltan justamente no es cierto para que para que sea más fluido y el funcionamiento de todo o sea esto que se hace que se pueda mejorar a través de quizás leyes que nosotros las podemos brindar desde la legislatura se hablaron de datos de cómo estamos en la provincia de corrientes en cuanto a cantidad de casos no no se habló de datos se habló de de trabajo y de necesidades y de cómo nosotros podemos acompañar desde el poder legislativo porque si no se nos iba a extender mucho es más poder fueron dos disparadores no más donde donde nos pusimos a trabajar el primero fue una presentación de cada uno en realidad de uno de cada mesa porque eran varios eran seis mesas grandes de trabajo cada mesa tuvo un presentador y después vino la pregunta no es cierto que era lo que después había que exponer de cómo desde el lugar de cada de cada uno desde el área de cada uno respecto a la temática cáncer de mama cómo podrían o qué sugerían a la cámara de diputados para poder no es cierto plasmar en normas temas relacionados o leyes relacionadas al cáncer de mama bien o al cáncer o al cáncer en general en general albana este fue entonces fue una jornada vendrán otras seguramente que sí seguramente que sí porque porque la verdad que que fue fue muy productivo o quizás no sé si tan grande pero pero si van a haber mesas de trabajo vamos a convocar a específicamente al algunos profesionales para para poder avanzar sobre algunas cuestiones no y usted como presidenta de la comisión de salud o participó junto a otros integrantes también diputados y diputadas de la comisión de salud solamente o hubieron también participaciones de legisladores que no integran la comisión de salud de la cámara de diputados eh estaban indicados pero sólo participaron los integrantes de la comisión de salud eh la diputada giota la diputada méndola eh la diputada una el diputado romera bien y pero allí donde en el seno de la comisión de salud precisamente es que donde se deben generar en caso que eh exista la necesidad de generar algún proyecto de ley sobre la materia exactamente porque es en la comisión de salud donde hacemos el estudio eh cada cada expediente que ingresa va a una comisión los temas relacionados a salud van a la comisión de salud nosotros cuando nos reunimos eh que son los días martes que nos reunimos eh tenemos reunión de comisión de salud eh eh vemos del listado de de proyectos de expedientes que hay vemos cual les interesa alguno de los integrantes de la comisión de salud y sobre esos expedientes trabajamos estudiamos investigamos a veces no damos despacho favorable enseguida a veces vamos y consultamos pedimos opinión eh una vez que que tenemos un expediente más o menos que nos pueda convencer ahí le damos despacho hay otros expedientes que sí que directamente el dictamen favorable le damos enseguida otros expedientes que no nos parecen no no y así o sea es un es el trabajo que lo que hacemos en comisión cada que hace cada comisión en este caso la comisión de salud pública eh trabaja de esta manera ¿no? estudiando cada cada expediente eh un proyecto eh observé también la participación de muchas organizaciones y fundaciones que que trabajan sobre eh el cáncer de de mama y también lo fundamental que es la participación de organizaciones de sectores de no gubernamentales porque siempre aportan porque son los que están en el contacto directo también los que padecen ¿no? en este caso la enfermedad ¿no? en este caso la enfermedad están en contacto directo con la enfermedad así es la mayoría de 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 las fundaciones de las asociaciones se forman de 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 pacientes o de personas que tuvieron alguna alguna al alguien cercano eh que tuvo cáncer eh vinieron de 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 Goya de de Cursuquatía de de Chavista eh también de acá de Capital eh eh donde eh donde se se escucharon eh una de 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 lo menos es altamente positivo que se puedan integrar y escuchar las distintas voces de profesionales como también de este tipo de organizaciones y fundaciones que aportan desde su lugar. Así es, porque hay cosas que uno puede decidir y hay cosas que no. Y paciente, digamos, cada uno de estos profesionales aportó en la reunión de hoy desde su lugar, como decís Liliana. Y desde el lado de pacientes, que había pacientes también que son de estas fundaciones, como les dije yo, o sea, hay cosas que no pueden decidir, como cuando le dicen tener un diagnóstico de cáncer y bueno, uno no quiere, pero le toca, ¿qué va a hacer? Pero lo que sí puede decidir es la manera que uno quiere vivir. Eso sí, y desde ese lado también fue muy emotivo el relato de una de las integrantes de la mesa. Bueno, diputada Albana Rotella, ¿algo más que quiera expresar, agregar antes de despedirla? No, Liliana, simplemente agradecerte por el espacio, agradecerte por preocuparte siempre por temas, por estos temas que son los que nos afectan a todos ciudadanos. El cáncer no tiene barreras, no tiene límites, no tiene distinción ni de sexo, ni de raza, religión, no mira nada. Ni condición social. Ni condición social. Es una enfermedad no transmisible que puede afectar a cualquier persona, nadie está exento, un día toca tu puerta y se te presenta y tenés que aprender a convivir el resto de tu vida si tenés esa posibilidad de poder superarlo. Y muchos quedan en el camino. Bueno, entonces, pensando de esa manera, creo que hay que ser consciente de que los controles hay que hacerse. El control mamario, las mujeres sobre todo, tenemos que hacernos los controles mamarios. Una ecografía, una mamografía, hay que hacer los controles. Así que gracias, Liliana. Muchas gracias. Al contrario, gracias a usted. Que tenga buenas noches. Buenas noches. La diputada provincial, Albana Rotela, presidenta de la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Diputados, explicando e informando sobre esta jornada multidisciplinaria sobre, de concientización sobre cáncer de mama que se realizó hoy en la Cámara de Diputados, organizado por la Cámara de Diputados en octubre, que es el mes rosa, conocido como el mes de concientización sobre el cáncer de mama. La fecha es el 19 de octubre, pero se toma todo el mes de octubre como el mes rosa para organizar diferentes actividades, jornadas, precisamente para concientizar sobre el cáncer de mama.